Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al restar, unidos en una oración, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar hoy esta Eucaristía, en que la iglesia celebra la memoria del presbítero y doctor de la iglesia, San Antonio de Padoa. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo por las almas de Jocelyn Hernández Andrade, Dolores Pérez, por la salud de Javier Cázares y familia, Janet Torres, Adelín Pérez Torres, Efraín García, y en acción de gracias, oramos por la graduación de Anthony Topete, felicidades Anthony, también la graduación de Ashley Topete, felicidades, y Jonathan Espinosa. Muchísimas felicidades también para Jonathan en el día de su graduación. Y el día de mañana, nuestra hermana Raquelito está cumpliendo 83 años. Felicitamos a Raquelito, que el Señor les regale muchos años más de vida. Gracias. Sí, y que pueda festejar la alegría de sus amigos, familiares, personas que le queremos mucho, ¿sí? Vamos a pedir a Dios hoy el perdón de los pecados, por las faltas, los pecados que hemos cometido en estos últimos días. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, que es San Antonio de Pádua, diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades. Concédenos que, con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafán, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces, Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los doce bueyes de la yunta, Lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado Y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso, se me alegra en el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Aleluya, 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 aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, queridos hermanos. Hoy, al final del Evangelio, Jesús nos invita a ser personas, hombres, de palabra. Y lo pone muy simple. Dice, cuando un cristiano diga que sí, debe ser sí. Y cuando es no, es no. No necesita de mayor cosas. Antes, es muy frecuente que en nuestros pueblos, en nuestra propia vida, no había necesidad de ir al abogado, al notario público, de hacer inscripciones. Y por ello, simplemente las cosas quedaban en la palabra. Pero cada día más, hoy en día, esto es necesario. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de las personas cada vez vale menos. No porque valga menos la persona en sí, no. La persona siempre valiosa. Pero lamentablemente, nosotros mismos, a la hora de asumir compromisos, a la hora de dar nuestra palabra, del decir algo, cada vez nos volvemos como menos exigentes. Y entonces, se requiere de algo más que refuerce nuestra palabra. En la vida de esposos, en la vida del trabajo, en la iglesia, en tantos lugares y ambientes, la palabra sigue cobrando fuerza. Que ojalá, queridos hermanos, podamos, a la luz del evangelio de hoy, de la palabra de Jesús, que nuestra palabra sirva para llamar en causa lo que hay dentro, lo que tienes dentro, que podamos expresar realmente lo que habita en el corazón, que es Dios. Que Dios y María Santísima así lo permitan. Amén. Vamos a hacer nuestras oraciones a Dios. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digámosle con fe. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por las almas de Jocelyn Hernández Andrade, Dolores Pérez, por la salud de Javier Cázares y familia, Janet Torres, Adelín Pérez Torres, Efraín García. Nos alegramos por la graduación de Anthony Topete, Ashley Topete, Jonathan Espinosa, y por el cumpleaños de nuestra hermana Raquelito. Que Dios le bendiga siempre. Y por todas nuestras intenciones particulares, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar, te ofrezco, Señor, mi todo, en este humilde cantar. Te ofrezco todos mis dones, te ofrezco todo mi amor, te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo el dolor, te ofrezco, Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar, te ofrezco, Señor, mi todo, en este humilde cantar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el Señor es tu hermano, este sacrificio para la mano y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos, a la iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Antonio de Padua, y del mismo modo que por estos santos misterios, le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso con todos los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Osana, 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 Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, 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 Osana en el cielo. Osana, Osana, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Jocelyn Hernández Andrade y Dolores Pérez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, Presbítero, Doctor de la Iglesia, San Antonio de Padua, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las palabras de Jesús nos dirigimos al Padre con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. El Espíritu de Cristo nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad en nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad en nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él es el Hijo de la siempre Virgen María Dichosos los llamados a la cena del Señor Yo soy el pan de vida, el que venga a mí No tendrá hambre ni sed, el que crea en mí Pan de vida, danos siempre desde el mar Tú eres el pan de vida, danos siempre desde el mar Tú eres el pan de vida, danos siempre desde el mar Tú eres el pan de vida, danos siempre desde el mar Tú eres el pan de vida, danos siempre desde el mar Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y manda a mí a ti Para que con tus santos te alabe y te bendiga Por los siglos de los siglos, amén Hacemos nuestra comunión espiritual Creo Señor firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Mas no pudiéndote recibir ahora sacramentalmente Te recibo espiritualmente Con el mismo espíritu y fervor Con el que te recibieron nuestra Madre María Santísima Y todos los santos, amén Hacemos la oración final Oremos Que esta Mesa Celestial Dios Todopoderoso Robustezca y aumente el vigor espiritual De todos los que celebramos la festividad de San Antonio de Padua Para que conservemos íntegro el don de la fe Y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló Por Jesucristo nuestro Señor, amén Vamos a encomendarnos a nuestra Madre María Santísima María Santísima fue mujer de la palabra La escucha de la palabra Supo decir sí Libremente en un acto de libertad Supo decir sí Consagrar su vida a la misión que Dios le encomendaba Que ojalá también nosotros podamos descubrir Esa misión a la que Dios nos llama Y podernos a trabajar en ella Con sí a la escucha de la palabra Este sí Que permite grandes cosas Como las maravillas que Dios obró en la Virgen Vamos a rezar juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Roda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Doy la bendición final El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que les bendiga a Dios Todopoderoso El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén La alegría que Cristo nos regala Podemos ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Mientras recorre la vida Tú nunca solo estás Conmigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven con nosotros a caminar 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 Ven con nosotros a caminar